El conseguir el generalato es definitivamente la culminación de una vida profesional. Se entiende que se ha llegado porque eres el mejor de tu curso, porque tienes una hoja de vida impecable, porque has hecho la puntuación exacta en los exámenes teóricos y prácticos, y obviamente la meritocracia de tu carrera, los puntos que vas acumulando, te han permitido llegar hasta la instancia, no todos llegan a ser generales, los mejores de cada promoción llegan a tener la posibilidad de ser estrella adicional. Pero una vez que has cumplido, digamos, la misión, se entiende la subcomandancia, y esta es la Gaceta Oficial, tienes el distintivo de las estrellas con la subcomandancia general, entonces bajarla a directora es una cosa muy extraña, ¿no? De acá correspondía, o la hacían comandante, o caso contrario, yo tengo, no sé, pues tengo, voy a pedirle a la doctora que nos aclare, o la mandaban a la letra C y decían, señora, gracias, la patria le agradece sus servicios, y jubílese con el sueldo que le corresponde. Pero bueno, estoy con la doctora Paula Barriga, Paulita, bienvenida, qué gusto. A ver, es como más o menos se plantea, porque acá tengo la Gaceta Oficial, y en función de la Gaceta Oficial es que empiezo esta polémica, digamos, que se ha generado. Así es, Juan Carlos, gracias por la oportunidad de poder darle a conocer a la población esta ilegalidad, y que no se está pidiendo nada más de lo que se encuentra escrito y de lo que es legal. En el presente caso, lo único que está reclamando la general Rosario Chávez, quien además se siente altamente honrada por haber estado en este cargo, ella establece claramente de que no podría ella irse como directora. El día jueves de la semana pasada, miércoles, hizo el relevamiento de cargo, porque el director le entregó. Pero imagínense, ella no tiene ni siquiera quién dar parte, porque ella ya tiene el grado de general. Entonces, acá internamente existe una falta de generar la institucionalidad al interior de la policía, porque se tienen que respetar los estatutos. El estatuto de la ley orgánica, por ejemplo, la ley orgánica de la policía boliviana, establece claramente que la policía se rige en un estamento vertical de ascenso, jamás de descenso. Y en este acto sí evidenciamos claramente un hecho de discriminación, porque no puede ser que la manden al último rincón. Entendemos que son órdenes y las órdenes se cumplen, ella está cumpliendo, evidentemente, todo lo que se le ha mandado, pero no es correcto. Y lo único que ella quiere es que se la restituya al cargo que tenía como subcomandante, para que ella, al mismo instante, solicite ingresar a la letra C y que se la ponga a disposición, porque eso es lo que corresponde. Pero lamentamos que se esté generando un sinfín de discriminación, que ante las denuncias que ella ha estado trabajando durante, bueno, en lo que queda de este año, ella haya estado demostrando claramente su eficiencia en este trabajo contra la corrupción, que además es un mandato presidencial, ha estado cumpliendo a cabalidad, y lamentamos que ese día que son denuncias abstractas. La general no puede salir a decir nombres y apellidos, ni de los denunciantes, porque se tiene que precautelar la seguridad. Peor de los denunciados, porque los denunciados tienen que ingresar a un proceso dentro del tribunal policial, que se establezca realmente que esos hechos habrían acontecido. Doctora, ahí yo quiero hacer un paréntesis, porque, a ver, usted acaba de decirme que la general ha hecho denuncias sistemáticas. Así es. Durante el ejercicio de la subcomandancia, pero acaban de decirnos las autoridades de que dichas denuncias no existen, de que las debería hacer en su oportunidad. Hay las denuncias. Claro que sí, Juan Carlos, y ahora te traigo una de ellas. ¿Son varias? Son varias, que todos los meses se le ha estado generando. No quisiera que, por favor, se vean estos nombres. Los nombres de las personas aludidas, vamos a cubrirlos con esa hoja, pero me interesa el sello de recepción, que lo tenemos acá. Ministerio de Gobierno, recibido el 27 de marzo de 2015, en el despacho del ministro, solicita investigación por la unidad de transparencia. ¿De estas hay varias? Varias. La general, al mismo tiempo, al Estado Mayor, cuando ella convocaba al Estado Mayor para que pueda dar a conocer las denuncias que ella captaba, tienen también las actas. Y las actas están firmadas por todos. A ver, espéreme un ratito. General Supervisor Edgar Tellez, ¿no es el actual comandante? Así es. Y él se constituye el inspector, quien es el responsable de receptar estas denuncias y derivarlas al tribunal. Es como el impulsador, digamos, de una denuncia interna, la recibe y la tiene que conducir. Así es. Pero, y hoy día nos dicen de que nadie conocía ninguna denuncia. Pero si están los sellos, el día viernes, el mismo día que se hacían estas declaraciones, página 7 habría publicado de que el ministro Moldis habría declarado que la general Chávez era la más preocupada en estos temas de corrupción. Y es más, el exministro habría estado trabajando conjuntamente, habría hecho mención inclusive a dos casos muy connotados dentro de la policía que obviamente no se los podía dar a relucir. Ahora. Me preocupa una declaración. Después vamos a hablar del efecto anunciado, porque la han mandado a tribunal disciplinario. Me preocupa de alguna manera, si bien evidentemente no podemos dar a conocer por menores de los casos, porque están en franca investigación, pero hay actas formales. Así es. De recepción y sellos con fechas correspondientes. Exactamente. Y se tiene absolutamente todo respaldado. Es más, el mismo ministro podría solicitar a la policía boliviana, al Estado Mayor, que certifiquen las actas de todo el trabajo que se ha realizado hasta la fecha. ¿Y de oficio se le puede hacer llegar al actual ministro, esto entendiendo que por ahí no le dejaron en el despacho una copia de todo esto? Se dijo en esta entrevista, cuando el ministro establecía que ya se le había pedido documentación y que no acreditó, a las 11 y 20 de ese mismo día, recién se la notificó. Y recién ella el día de hoy va a acreditar la documentación necesaria. Entonces, no es que ella ha estado actuando arbitrariamente, ella tiene las actas, tiene las denuncias, tiene los denunciados. Entonces, no podemos hablar de arbitrariedades, no podemos hablar de personas que no han cumplido sus deberes, claro que lo han hecho y solamente exigimos que se cumpla la ley. Ahora, al pasar al tribunal disciplinario, ¿qué riesgo se corre? Porque, de alguna manera, estábamos hablando, no todos llegan a ser generales, ¿no? Es decir, es un proceso de acumulación de méritos importantes, digamos, tienes que ser el mejor del mejor. ¿Qué sucede? Juan Carlos, se realiza todo un proceso de evaluación, de calificación, como bien decías. Se realiza un sinfín de análisis, de documentación, de puntajes, etcétera, en los cuales ella llega al segundo lugar. Con esta evaluación que se realiza, se emite esta resolución en la cual ya la designan como general y es esta resolución, en base a esta resolución que ya le llega al ministro de gobierno, todos los antecedentes. Entonces, sí estamos hablando, además, de la primera mujer comandante, subcomandante general. Sí, claro, es histórico en la policía, lo decíamos cuando fue designada. Ahora, ella tuvo una expresión, no quiero perjudicar a su cliente, para nada, pero, por Dios, es una expresión muy fuerte, ¿no? Es decir, yo no tengo el aval de un grupo delincuencial para poder seguir en el cargo. Quiere decir que los que están, sí tienen un aval. Sus denuncias van justamente en esta ruta. ¿Por qué no avanzaron las denuncias si fueron formalmente ya ejecutadas? Entonces, uno comienza ya a hacerse un montón de preguntas en torno a esa frase, ¿no? Entendemos de que existe una molestia absoluta por todo el tema de discriminación que haya estado viviendo al interior. Sin embargo, también se pueden evidenciar todas las denuncias que están totalmente escritas. Se tiene a los denunciados que también pueden acudir a la instancia que se requiera, porque tenemos los listados de todas estas personas con teléfonos, etc. Entonces, de lo que se habla no es mentira. Y de que las denuncias ya están sentadas y planteadas en el momento oportuno también. Pero también tenemos que entender que no se puede vulnerar los derechos fundamentales que tiene toda persona, más allá de que ella pertenezca a una institución en la cual tengan sus reglamentos internos distintos al de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, la Ley General del Trabajo, en la cual ellos no tienen participación, esa analogía de bajarte de cargo, de disminuirte, inclusive, sus ingresos... ¿Es como despido en directo, de alguna manera? Así es. Entonces, encima le inician un proceso administrativo. ¿Para qué? Para generar el hecho de que ella ya no siga diciendo nada más. ¿Es una revancha para callar a su clienta? Sí, definitivamente lo considero así, porque no veo nada que esté fuera de la norma, nada que esté fuera de la ley. ¿Tanto poder tienen los denunciados para poder tumbarse una generala? Entendemos que sí. O sea, estaríamos hablando de redes, como su cliente lo dijo, redes muy poderosas que están todavía funcionando. Así es. Lo dijo el ministro Moldi, sentado en ese mismo lugar la anterior semana. Así es. Dijo, a mí me tumbaron redes de, digamos, organizadas adentro, ¿no? Que manejan la cosa. Y que lamentablemente no dejan avanzar a todo el país, ¿no? Porque no es un tema que lo podamos ocultar. Es un tema que está ya en la sociedad y la sociedad lo vive todos los días. Pero son pocas las personas que van, que denuncian, porque tenían el acceso a ella, de poder llegar a una persona que los escuche y que les pueda hacer justicia. Pero lamentablemente se tienen las puertas cerradas. Ella ha acudido al Ministerio de Gobierno, ha acudido al Ministerio de Transparencia, ha acudido a las instancias correspondientes al interior de la policía y cuánto se ha podido avanzar. Ese es el reclamo, ese es el dolor que ella tiene. Pero, sin embargo, ella simplemente solicita que se cumpla la ley, ¿no? Como dice la canción de Leu Vieco, ¿este es un monstruo grande y pisa fuerte? Definitivamente, así es. Bueno, ahora, ha sido convocada a Tribunal Disciplinario. Allá tiene, obviamente, el derecho a ser escuchada y a ser representada. Usted va a representarla al interior de todo esto. Así es. ¿Cuál sería la materia juzgable, digamos, en ella? Si ha seguido el conducto regular y lo que ha tenido, evidentemente, es una expresión amparada en estas sus denuncias. Exactamente, es que ella ha conocido el interior mismo de todo esto, ha ido a verificar, se ha ido al interior, ha generado todo el sistema directo con las víctimas, ha estado en contacto con los denunciados. Entonces, ella conoce a la perfección todo lo que ha acontecido. Tampoco quiere dañar la imagen de nadie, jamás va a mencionar. No es que sean denuncias abstractas. Son denuncias que están correctas y evidenciadas en las instancias correspondientes. No podría salir a la luz a decir, se trata de este tipo de denuncias o de tal persona. Eso jamás lo va a hacer, porque tiene que precautelar la vida de estas personas que han confiado en ella. Dibujemos escenarios, doctora. ¿La sanción máxima del Tribunal Disciplinario podría ser darle la baja? Claro, esa es la sanción máxima. Sin embargo, de acuerdo a las causales que hoy día se representan, entendemos que sería una suspensión de dos años, la pena máxima que se estaría limitando. Bueno, pero entendemos que también ella no está pidiendo algo que esté fuera de la norma. Vamos a acreditar todo lo que corresponde y esperemos que sí se haga justicia, que sí se trabaje con equidad y con transparencia y que no estén sujetos a apetitos personales y además a presiones que no corresponden. Repuesta en subcomandancia, ella presentaría su carta de renuncia. De inmediato. Así es, de inmediato. Para poder pasar, pedir el retiro, pasar a la letra C, pero como subcomandante, para que quede en la hoja de file y obviamente en la jubilación el cargo que corresponde. Tenga ese nivel. ¿Qué es lo que corresponde, Juan Carlos? Eso no es un favor, es una petición que además se la hace de acuerdo a la norma que está ya establecida. Las denuncias, pero están ahí. O sea, continúan su proceso y veremos si el alto mando de la policía las procesa o no. Así es, que tendrían que hacerlo. De todas formas, el día de hoy nos estamos reuniendo con el presidente de la Cámara de Diputados y a él sí se le va a dar a conocer en detalle todos estos datos y bueno, seguramente harán ya el seguimiento correspondiente. Bueno, así sea. Gracias, doctora. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, lamentamos que la general Chávez tenga que pasar esto. Nosotros destacamos, cuando obtuvo la estrella de Gerenrato, dijimos que bien, una mujer general, que cosa meritoria, digamos, y de género, al ocupar la subcomandancia, dijimos, bueno, realmente es el cargo más alto en la historia de la policía. Y que el cargo más alto tenga hoy día esta connotación nos llama mucho la atención. Y que ni siquiera se agradezca, se valore el trabajo de una mujer, que siempre es más difícil, ¿no? Te agradecemos. Muchas gracias.